Bueno, mirá, esta es una obra que se llama Sensaciones Argentinas. Estamos en conjunto con Moraes, que también son pinturas. Y bueno, las esculturas son de papel, es una obra itinerante, ya estuvo en el foyer de la Casa de la Cultura y ahora estamos acá. Bueno, son esculturas de papel, se trata de las sensaciones que tenemos todos los argentinos en este momento. Y bueno, los artistas por ahí tenemos ganas de expresarnos, y más que ganas es una gran necesidad. Y bueno, quería que la historia esta que estamos viviendo ahora no me pase por el costado, quería sacarlo para afuera. Así que bueno, las obras no tienen título para que todos puedan, no sé, darle el título que ellos quieran. Se trata simplemente de las sensaciones que creo que sienten todos los argentinos. Cuéntenos acerca de las técnicas trabajadas en el papel en esta ocasión. Mirá, yo utilicé carta pesta y papel mallé, porque, bueno, es un material fantástico que sirve para todo. Y bueno, eso, carta pesta y papel mallé, básicamente. ¿Y tienen una pátina? ¿No? Tienen una pátina. Entonces parecen, por ahí van a ver que parecen medios como de bronce o de cobre o de metal, pero en realidad es de papel. ¿Hasta qué día va a estar la muestra vigente aquí? Sí. La muestra va a estar hasta el 3 de abril y arrancamos hoy con la inauguración. Así que bueno, los esperamos a todos acá en el Museo Marítimo.